Hoy es el día del monumento en contra de la opresión y nosotros seguimos retratándolo Aquí está el monumento que fue empotrado en 1958 por los estudiantes de Villas Artes y el IPC de la ciudad de Cali Monumento en contra de la opresión acá en la ciudad de Cali, Colombia Suramericana